No lo sé, no me ha mandado mensaje, la neta no lo sé, no estoy muy seguro. Me imagino que sí va a entrar, pero... Pues quién sabe, quién sabe. A ver si entra. Ya están, Bebo. No sé qué empezamos nosotros. Ah, va. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo te fue esta semana? No, esto es Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, series y videojuegos. Y, pues, este es el capítulo 16, si no mal recuerdo. Lo hacemos todos los sábados a las... Todos los sábados a las 8 lo estamos haciendo en estos días. Entonces, pues, estamos platicando básicamente de eso. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué estuviste haciendo? Bien, bien, bien. ¿Salió Soul? ¿La viste? Ah, ¿viste Soul? No, no la he visto. Ayer salió, ¿no? Ayer en la mañana. No, este, ayer estuve bien ocupado y hoy en la mañana estuve trabajando y cosas así. Entonces, no pude, no pude. Ahorita la iba a ver, de hecho. De hecho, ahorita la están viendo allá abajo, mi familia. Y, este, y sí la quiero ver, no manches, tengo un buen de ganas. ¿Tú sí la viste? Sí, pero si quieres hablamos allá la semana que viene. Pues, sí, si quieres habla de ella así muy general y ya la semana que viene hablamos bien, bien. Diré, cerrado de ella. No, le damos bien, chido, la semana que viene. A ver que está buena. Va, ¿pero la recomiendas? ¿Sí la recomiendas? Sí, 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 100%. Va, 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 va. Entonces hablamos chido la semana que viene de ella. Y, pues ya, hay que empezar entonces, este... No hubo noticias, ¿verdad, sobre el cine? No, más que eso. Más que Soul. Ajá, más que Soul, que fue como la más grande, en realidad. Va, va, bueno, pues Soul está en Disney Plus, como todos saben. Es una peli que iba a salir a cines y que se salió directo a Disney Plus por la pandemia. Y así va a ser con varias pelis, al parecer. Pero bueno, ah, ya sé de qué quiero hablar. Un estreno igual que hubo, este... Bueno, empecé a ver... No, ese fue esta semana. Yo vi un estreno de la semana pasada. Los Cruts. Dos. Dos. No, no lo vi, pero... ¿No lo viste? No. Ok. Hablo rapidísimo de ella. Es... Si viste Los Cruts 1, es lo mismo. Pero con visuales mucho más bonitos. Con unos personajes nuevos que son como los villanos hasta cierto punto, que son buenos. O sea, los... ¿Viste el tráiler? Se supone que encuentran... Los Cruts, que como todos sabemos son una familia de cavernícolas, que están como en el fin del mundo. Encuentran un lugar que se llama El Mañana, que es Tomorrow, el cual construyó unas personas que se la vivían como inventando cosas. Y eran como personas modernas, se podría decir. O sea, tenían baños, eran civilizadas, recolectaban su comida, cosas así, ¿no? O sea, eran como personas más modernas que los cavernícolas. Ellos, cuando llegan, el problema de la película como tal es un problema paternal de que no quiere que se vaya su hija. O sea, el padre, el Crut, el Crut mayor, el papá, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Hugo o Uso o algo así. Este, no quiere que se vaya su hija con su nueva pareja, que es el personaje principal de la primera película. Que ahorita ya están juntos como pareja, pero ellos se quieren ir como solos, ¿no? En ese sentido. Es lo mismo que la uno, o sea, es el mismo problema paternal. En la uno es lo mismo, en realidad, es el hecho de no perder a la familia. Y en este, como que se junta un poco con los problemas de la otra familia, que son una familia moderna, las cuales no quieren que su hija se quede sola porque no sabían que había otras personas en el planeta. O sea, ellos pensaban que eran los últimos y no querían que su hija se quedara sola, ¿no? Con la cual era amiga de la infancia del chavo este. Pues es que no hay mucho de qué hablar. O sea, está chida, está palomera, está como la uno, palomera. No es la mejor película animada del mundo. Tampoco es la mejor película de DreamWorks, sin ninguna duda. Pero, pues, sí vale la pena verla un poco por los visuales, ¿no? Y por el tipo de animación. Es animación 3D, pero tiene unas texturas muy bonitas. O sea, cuando están afuera y cuando están en general los paisajes. Porque tal vez los close-ups o los planos detalle no tanto. O sea, son como muy burdos en animación. Pero los paisajes están muy chingones. Muy muy chidos. ¿Dónde la viste? La neta, en Facebook. ¿Estuvieron en vivo ahí? Sí, pero, o sea, yo no me gusta ver cosas así. Porque es como de, no mames, pues hay que apoyar al cine y así, ¿no? Pero se ve súper bien, güey. O sea, yo la encontré. Estaba en vivo y dije, no mames, se ve súper bien. Se escucha súper bien. La voy a ver sin pedo. Pues ya no tenía otra cosa que hacer. Y dije, bueno, va. ¿Pero se veía en buena calidad, aunque fuera streaming? Digo, en el en vivo. Sí, se veía en muy buena calidad y se escuchaba de muy buena calidad. Sí. Ah, qué loco. No, yo solo vi la primera. Pero si dices que es lo mismo, pues supongo que se repiten muchas cosas. Sí. Sí, la neta, se repiten muchas cosas. Este, te digo que sí es muy parecida a la 1. Aunque es, o sea, cambian, obviamente cambia, ¿no? El contexto y casi, y las situaciones, ¿no? Pero, pues es muy parecida. O sea, sí, sí está. La última escena, bueno, la última secuencia, bueno, ajá, sí. Es que no sé cómo llamarlo. El último arco de los tres es el más pobre, yo creo. Más que por una como asociación de mujeres que hicieron entre las personajes femeninas. Entonces, eso está chido, pero lo demás está muy pobre. Y el primero y el segundo están muy chidos. O sea, empieza muy bien y avanza muy bien a la mitad. El cómo van como convirtiéndose a personas modernas. Y después el último arco ya como que se voltea. Y como que le dan un giro muy extraño. Pero funciona para niños probablemente. Yo pensé que ibas a decir de la asociación que era lo peor, lo que no había funcionado. Porque luego esas cosas se sienten forzadas y más en películas de niños. Es que, ¿sabes qué? Mira, hace rato estaba platicando con mi pareja. El hecho de que trataran el tema de la paternidad. O bueno, la pérdida de la hija o algo así. Que no es una pérdida en realidad. O sea, simplemente es un dejar ir, ¿no? En este sentido. Si lo hubieran tratado de segundo plano y el hecho de los nuevos personajes como de la denigración social o el hecho de clases o el racismo hasta cierto punto en clases sociales. Eso hubiera estado muy cabrón. O sea, un tema sí. Porque sí lo tratan. O sea, las personas modernas como que denigran a los cruts porque son cavernícolas, ¿no? O sea, entonces, si hubieran tratado un poco más ese tema, estaría más chido. Porque lo tratan muy bien. O sea, lo tratan chido, pero lo dejan como de segundo plano. Y dejaron de primer plano lo de la paternidad. Ok. Suena muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la neta está muy bien. O sea, está chido eso, está chido eso. Pero te digo que sí da un giro muy extraño al final. Entonces, eso es lo que no me gusta. Es que arruina la película. Sí, o sea, se sabe que el tercer acto es lo más importante de una película. Y, pues, por desgracia, esta sí como que da un giro muy raro y no favorable, ¿no? Hacia la película en general. O sea, no, pues no, no le favorece. Yo ya estaba así como de, ah, ya que termine esta madre porque, pues, está muy aburrida. O sea. Sí, o sea, al final, los últimos 20 minutos, nada más. Simón. Bueno, pues, esta semana, bueno, si quieres, seguimos con películas para lograr. Esta semana volví a ver Herbie. Herbie. Herbie Atacha. A toda la de Stelincilo Han, ¿no? Esa película la vi hace como cuando era niño, yo creo. Y no me había dado cuenta que el personaje del padre lo hacía Michael Keaton. Michael Keaton, sí, 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 es de los, sí, sí, es Michael Keaton, pero está joven, ¿no? Se ve diferente. Ajá, bueno, sí, se ve más joven porque fue hace 10 años la película o 15 años, creo, no sé. Sí. Es chiste. Sí. Es que justamente la volví a ver. Y no sé por qué, como que esa película de Akea se perdió como por unos años, ¿no? Bueno, eso yo creo. Cuando era niño y hasta ahorita que salió Disney Plus volví a escuchar de Herbie porque todos estos años como que esa película se olvidó. Y es muy buena, no sé por qué, no sé por qué se olvidó. Sí, sí es buena, pero no tiene mucha trama ni mucho desarrollo de personajes porque, pues, pues no. Pero a mí me gustó, a mí me sigue gustando. Sí, a mí también me gusta Herbie. Bueno, tiene mucho que no la veo, la neta, ¿eh? Muchísimo, pero mucho, mucho tiempo que no la veo. Sí se perdió. Yo recuerdo que en Disney la pasaban así, o sea, cada cinco o cada dos días, tres días, ¿no? Hubo un rato en que estuvo en su popularidad muy alta. ¿Y sabes por qué creo que se perdió? Disney volteó un poco todo el asunto de esta Lindsay Lohan por, pues, la polémica que llegó a ser. Yo creo que fue por eso más que por otra cosa. O sea, y como Lindsay Lohan es la principal, pues, yo digo que fue por eso. Que, aunque quién sabe, ¿no? Tal vez fue por otra cosa. Pero no creo que sea buena excusa, porque Juego de Gemela, pues, Lindsay Lohan es la protagonista y la siguen pasando cada vez que se acuerdan. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero, bueno, o tal vez dejó de tener rating también, porque no sé si te acuerdas, después sacaron, bueno, es que no fue Herbie, después sacaron otra, igual como con el mismo tema de carreras, igual de un coche inteligente, este, y esa no tuvo nada de popularidad. O sea, fue una peli malísima, igual es de Disney, y creo que ni está en Disney+. Este, está la de Herbie y están las de Herbie viejitas, ¿no? No sé si te diste cuenta. Eso es lo que no sabía, que ya había dicho Herbie, pero ya había tres películas antes de Herbie de mil novecientos sesenta y tantos. Pero, justo, es eso que me saca de acuerdo. Que, ¿por qué no la siguen pasando? Si esta película señala lo que todo el mundo está, lo que está tratando de difundir, que es el empoderamiento de la mujer, y en esta película no se siente forzado. Se siente muy natural como el desarrollo del personaje y como una mujer que no había ganado, que prácticamente no compite en la serie en Oscar, y esta mujer llega y la gana. Y no se siente forzado, se siente muy, pues muy natural. Natural. ¿Sabes por qué se siente natural? Porque es fantasía. Porque el auto, este, es el que hace el trabajo, se podría decir, aunque ella también era una muy buena conductora. Yo siento que es por eso que se siente natural, más para la época. Y para la época se hubiera forzado mucho ese tema, ¿no? Ahorita ya se ve un poco más natural cualquier tema así, o sea, como el empoderamiento de la mujer, por ejemplo, en Marriage Story, ¿no? El asunto de cómo ella también tiene el poder en cuanto a un divorcio, ¿no? Antes eso no se veía en las películas. Pero yo creo que es porque es fantasía, más que porque se ha forzado el tema del empoderamiento, que obviamente ese es el tema. Pues yo creo que lo trataron de un tema, de una forma muy infantil hasta cierto punto, que funciona bastante bien. Ajá, y sigue funcionando, porque pues también sí, dices tú, tiene mérito, y sí tiene mucho mérito, porque también se desprendió de este límite que le había puesto su padre. Y este límite que, pues a lo mejor tenía o no tenía con todos los espectadores que la estaban viendo, que a lo mejor nadie se centraba en, es una mujer, sino se centraban, es un auto que puede hablar y que puede hacer todo eso. Exactamente. Yo creo que fue eso. O sea, yo de niño nunca pensé, ah, es que es la mujer la que está pudiendo hacer eso. Ya está después, ¿no? En la prepa sí dije, ah, bueno, pues ella era muy buena conductora, era una persona muy noble y así, ¿no? Pero de niño era, ah, no mames, pinche auto, está bien chido. Maneja por ti. Sí, Bob, pero sí no se siente forzado y se siente muy bien, muy natural ese, que una mujer sea la que haga eso. Sí, 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 sí. Qué cool, qué chido que viste Herbie. Sí, pero vean Herbie. Yo he querido ver Herbie, las viejitas, porque no, o sea, he visto fragmentos y, por ejemplo, ves que en Herbie hay una escena donde pasan a Herbie de viejo, bueno, antes. Entonces, se supone que esas escenas son de las películas anteriores. Entonces, yo quiero ver eso. Yo quiero ver cómo era Herbie. Sí, ándale, las secuencias del principio se supone que son fragmentos de escenas que salieron antes. Este, bueno, pues yo, ahorita ya me dijo Migue que va a entrar, entonces hay que explorarlo un poquito. Quería hablarles de, ah, bueno, tres cosas. Son noticias porque no las he visto, aunque sí las tengo en mi lista. Salió La leyenda de Korra, que es esta caricatura de Nickelodeon, la secuela, se podría decir, de La leyenda de Aang, el Avatar. Para quien le gusta, a mí me encanta La leyenda de Aang, pues ya salió en Netflix, están las tres temporadas, me parece que son tres, si no mal recuerdo. Cuatro temporadas, están las cuatro temporadas. Salió una serie documental, una miniserie documental que se llama Rompan Todo, la cual sí quiero ver. Que está muy, bueno, se ve súper buena, es la historia del rock aquí en México, oye, en Latinoamérica en general. Me parece que son nueve episodios, si no mal recuerdo. Y, este, pues es una serie documental de rock, y más que nada creo que se centra en el, el, ah, es que, ¿cómo llamarlo? El rock mexicano, digo el rock en español. Es que se centra en el rock en español, pero creo que le quieren dar una vertiente o una perspectiva desde la, como, ay, es que, ¿cómo llamarlo, cómo llamarlo? El, el, como las noticias políticas que había en ese momento, y la, y el boicot de la sociedad en ese momento, y cómo, cómo surgió, ¿no? O sea, el rock, y aparte la sociedad, cómo reaccionaba ante eso, ¿no? Y también cómo la, la, la política, o bueno, no necesariamente más la política, sino las leyes, en este sentido, reaccionaban ante eso, ¿no? Y, ¿cómo se fue regularizando? O sea, sabemos que el rock hizo, eh, muchos despapalles, o sea, en, en cuanto a la gente, ¿no? Ya sea aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos. Por ejemplo, este, eh, The Doors era una revelación en Estados Unidos y en Inglaterra, porque cada que iban hacían desmadres en las calles y hacían desmadres en el, en el, en el escenario y cosas así. Aquí lo quieren tomar desde esta misma perspectiva, desde las bandas en la historia del rock en Latinoamérica. Se amarran un pan todo, no lo he visto, no, no lo he visto, porque he estado viendo todavía Inside the World's Draw Spirations, que es la de la prisión que les dije la semana pasada. Y otra noticia rápida, para que ahorita ya pasemos a lo primero que vio Migue. Hola, Migue, por cierto. Buenas. Nada se escucha, creo. Hola. Este, ¿otra noticia rápida? ¿Qué? ¿Sí? ¿La escucha? Sí, nada, es que vas como medio trabadón. A ver si ahorita se, no se traba tanto. Ajá, va con, va con, retrasado. Trabando mucho. Otra noticia rápida es que salió la cuarta temporada de Big Mouth, que es una serie para adultos, bueno, adultos jóvenes y adultos, basada en la pubertad, básicamente. Es sobre eso, es sobre unos niños que están pasando la pubertad, y este, esta cuarta temporada habla sobre la ansiedad. La primera temporada habla sobre la sexualidad, la segunda habla sobre el, este, el boycott, bueno, las dos primeras son de la sexualidad, la tercera es de la depresión, si no mal recuerdo, y la cuarta es de la ansiedad. ¿Qué onda, Miguel? ¿Ya te escuchas mejor? ¿Ya salió? Ya, creo que ya. Ya, ya te escuchas mejor. Ya, ya te escuchas mejor. Ya, ya salió la cuarta temporada. Este, empecé a ver la primera temporada otra vez, de hecho, aquí la tengo. Este, y no me acordaba lo bueno que es. ¿Han visto Big Mouth? Por cierto, antes de pasar conmigo. Sí, es, es muy, a mí me gusta mucho porque sí, es como muy, es, es algo que todos hemos pasado, tal vez, ¿no? La pubertad. Entonces está chida, y muy real, muy directa. Pero bueno, vas, Miguel. ¿Qué, qué viste esta semana? ¿Nos puedes hablar? Sí, bueno, esta semana, no sé si ustedes se acuerden de una película que salió en el año 2017 para Netflix, una película de terror de bajo presupuesto, pero que fue muy exitosa, o sea, porque era muy creativa, que es La Niñera. No sé si la, si la recuerden. Sí, creo que sí. Bueno, es del año 2017, y este año salió La Secuela. Entonces me vi La Secuela, y lo que me sorprende es que cuando una película es de bajo presupuesto y sale bien a la primera, entonces la secuela tiene que ser de bajo presupuesto también. O sea, el estudio no se anima a meterle más dinero. Dicen, si con poco salió bien, en la segunda con poquito va a salir mejor, y esa es la lógica, ¿no? Entonces me hizo recordar mucho a lo que le pasa al director Nye Shyamalan, que ustedes recordarán por películas como El Sexto Sentido, o Señales, o incluso la película de Fragmentado. Todos sus éxitos han sido de bajo presupuesto, y cuando hace secuelas de esos éxitos, como por ejemplo con Fragmentado, la secuela que hizo The Glass salió muy barata también, y le fue muy bien en taquilla. Entonces con The Baby, con esta película de La Niñera, La Niñera 2, creo que tuvo un presupuesto algo así como de nueve u ocho millones de dólares, que es muy poquito para Hollywood. Y me sorprende que con tan poco dinero, lo que vemos en la película es una especie de baño de sangre, de violencia, pero así a logores, ¿sabes? Y de gran calidad, también vemos escenas donde aparecen criaturas y cosas sobrenaturales, va todo de sacrificios humanos, ¿no? O sea, es de sectas, pero al rollo cómico, ¿sabes? O sea, mezclan un poco el terror con la comedia, y eso me gusta bastante, porque hay mucho como humor negro. Y la calidad de la película, pese a tener un presupuesto muy bajo, es que es una calidad sobresaliente, y para Netflix, para mí está excelente. Entonces yo creo que la gente debería de ver La Niñera 1 y esta secuela, La Niñera, La Reina del Mal, que es la 2, porque son películas que están muy bien para pasar el rato, pero que además sorprenden por lo baratas que son, y la buena calidad que tienen, ¿sabes? O sea, pareciera que son películas que costaron 40, 50 millones, pero en realidad costaron muchísimo menos. Yo vi La Niera 1, sí, 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 y sí, pero está buena. ¿Sabes cómo se me hizo? Como una peli de terror juvenil. Sí. Sí, es una película adolescente, o sea, es tipo Viernes 13 o tipo La Masacre de Texas, pero contemporánea, ¿no? Entonces le mete mucho carisma porque todos los actores son millennials. O sea, los protagonistas, más aparte los antagónicos, son millennials, y de alguna manera son muy estúpidos. Bueno, algunos. La líder del culto no, pero en general el resto sí es bastante torpe. Entonces van cometiendo muchas estupideces para cometer el sacrificio, ¿no? Porque en la primera película, pues la niñera, que es la protagonista, pero al mismo tiempo es la antagónica, plantea hacer un sacrificio del niño, que supone que tiene que cuidar. Y el sacrificio lo va a realizar con otras personas que van a adquirir poderes, se supone. Pero de ahí se convierte en una persecución y en la primera película todo ocurre en la casa. Todo. O sea, todas las escenas de acción o de terror ocurren dentro de la casa del niño. Pero en la segunda película ya vemos que se van a otros lugares y todo sigue siendo como bastante cutre, porque ocurre... La primera escena de violencia, por ejemplo, ocurre dentro de un yate. Dentro de un yate que es bastante chiquito. Y después todo lo demás ocurre en escenarios desérticos, o sea, en cuevas, en playas, pero todo muy desértico. Evidentemente porque la película sigue siendo de bajo presupuesto. Pero pese a todo, es súper interesante. O sea, te mantiene entretenido todo el tiempo. Y precisamente hoy también vi Scott Pilgrim, que es una película que me gusta muchísimo. Y lo interesante es que Scott Pilgrim, que es del año 2010, como que siento que me puso la pauta para que películas de bajo presupuesto, como esta película de primera, tengan un ritmo tan acelerado que entretiene muchísimo. Sí, ahorita hablamos de Scott Pilgrim. Yo también la vi esta semana. De hecho, iba a hablar de esa. La subieron apenas otra vez a Netflix. Ahí ya la subieron y la tiraron como 10 veces. O sea, Scott Pilgrim es de mis pelis favoritas. Y justamente es una peli de bajo presupuesto. Y a mí me gusta mucho por cómo está editada, por cómo está hecha en cuanto a sus tomas, que son súper rápidas, como si fuera cómic. Y justamente es lo mismo al cómic. En realidad, o sea, como sabemos, es basada en una novela gráfica. Pero ahorita hablamos de esa. Yo también la vi. Está muy chida. La niñera 2. Ni siquiera sé. Te juro que yo vi la 1 y no me dejó con las ganas de ver otra. Pero la voy a buscar. Sí sé que tuvo mucha popularidad en Netflix. Muchísima popularidad. Y es ese tipo de películas de bajo presupuesto que les va bien, ¿no? Como Deadpool, por ejemplo. O sea, a Deadpool 1 le fue muy bien y tenía 5 pesos de presupuesto, ¿no? Entonces, es algo así. Sí. Qué chido, qué chido. Pues, recuerden que si nos están viendo, no sé si alguien nos está viendo, ¿no? Sí, hay 4 personas. Pueden comentar lo que quieran. Ándale, 4 personotas viéndonos. Qué populares somos. Pueden comentar lo que quieran. Su película que hayan visto esta semana, sin problema. Pueden comentar, este... ¿Qué onda, Kevin? Esto es un podcast. Pueden comentar, este... La película que hayan visto esta semana. O si vieron alguna película que nosotros estamos hablando también. Nosotros hablamos básicamente de lo que nosotros vimos esta semana. Este... Y, pues, de las noticias de cine. Que esta semana no hubo muchas noticias de cine, pero... Pero va. Pues, ya todos dijimos una verdad. Y si quieren, otra vez yo... Ah, pues, si quieren, hablamos de Scott Pilgrim. Y ya estamos aventados. ¿Mandé? Ajá, pues, de Scott Pilgrim. Yo vi Scott Pilgrim el otro día, que vi que la subieron en Netflix. Y es una película que me gusta mucho. Muchísimo. O sea, todo, 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 todo me gusta, en verdad, esa película. Me gusta su música. Un buen, un buen. Me gusta la música. En específico, la canción que canta la exnovia de Scott Pilgrim. Este, la de... Sí. Bueno. Esa. Me gusta un buen... Sí, ándale, ándale. Me gusta un buen el tema. Este... O sea, la narrativa como tal. El hecho de que un chavo X que está aburrido está saliendo con una chica de secundaria. Y ese güey ya tiene 24, 25 años y encuentra a la chica de sus sueños y tiene que pelear por ella. Y, como les menciono, me gusta, lo que más me gusta es su edición. Su edición es una joya, pero una verdadera joya. Es este... Es una peli de... Bueno, primero, como saben, es una... Se llama Scott Pilgrim vs. the World. O en español, Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de mis sueños o algo así. Es una peli que salió en el 2010 basada en una novela gráfica canadiense que es escrita por Edgar Wright. Y él mismo le dieron la posibilidad de dirigirla y guionizarla. Que, para quien no lo conozca, Edgar Wright ha hecho Muertos de Risa, que es una película de zombies de comedia. Ha hecho Baby, el aprendiz del crimen, que de ahí va a la edición perfecta. Y, pues, por ejemplo, Una noche en el fin del mundo, que esa es la que no he visto. Este... Salió en el 2010, es protagonizada por Michelle Cera, por María Elizabeth Winster. Chris Evans sale todavía cuando no era, este... O ya era en ese momento Capitán América. No sé. No sé si en el 2010 ya era Capitán América este Chris Evans. Sí, me parece que sí. La primera película de Capitán América es del año 2011, ¿no? Ah, entonces ya estaba... Filmándole. Ya, ya era, ya era, ya era. Sí. ¿Sabes algo interesante? Todos los actores, me di cuenta de algo, que todos los personajes se supone tienen 22 años, pero en realidad la mayor parte de los actores masculinos, o de los personajes, mejor dicho, masculinos, están interpretados por actores muchísimo más grandes. En este caso, Scott Pilgrim, el actor sí tiene 22 años, pero, por ejemplo, el que es su amigo de la banda, el líder de la banda, tenía más de 30 años. Ajá. Y en la película, la película tenía 22. Este, el amigo gay también tenía más de 30 años, y Nicola tenía 22. O sea, lo interesante es eso, que los actores, como que a diferencia de las actrices, pueden interpretar papeles mucho más jóvenes, ellos siendo mucho más viejos. Yo no sé si es porque hay hombres, o la mayoría, envejecemos un poco más lento que las mujeres, en un momento dado de nuestra vida, y ya después nos carga el payaso, y las mujeres, a lo mejor, en una época, se ven más maduras, y cuando llegan a la madurez, se ven más jóvenes, no lo sé. Se me hizo muy interesante eso. Sí, 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 sí. A lo mejor es eso. No, no tengo la menor idea. O sea, ¿sabes qué? Yo leí primero el cómic, bueno, la novela gráfica, es una novela gráfica en blanco y negro, después la colorizaron, este, y me encantó. O sea, cuando yo lo leí, dije, no, mames, esta cosa tiene que ser película, y después busqué y sí era película. Este, y cuando me enteré que la protagonista de Michelle Cera, este, o Michael Cera, es, me encantó, porque ese actor me ha gustado desde que vi Supercool, o desde que vi Arrested Development, ahí fue, creo, su primera serie en 2003, es, este, un chavito, bueno, ya ahorita ya no está chavo, ya tiene veintitantos años, creo, tiene, mil novecientos noventa y siete, tiene veinticuatro, veintitrés años, creo. El chiste es que, no, manches, muchísimo más. Ya tiene como treinta. Sí, ya está treintón. Sí, ya está treintón. Bueno. ¿No es viejo? Bueno, no viejo. Sí, no, no se ve nada, viejo. No, no, no se ve nada, viejo. Este, también sale en Juno, por ejemplo. Cuando vi que era él, la quise ver con más ganas, y sí, desde que la vi la primera vez, me encantó. Y es una peli como si fuera un cómic visual, o sea, como si fuera un cómic, pero en pantalla. Sí. De hecho, el director Edgar Wright quería adaptar, bueno, Edgar Wright siempre ha sido de cómics, ¿no? O sea, es un fanático de todos los superhéroes y le encanta el mundo de fantasía. Yo creo que por eso le dieron a dirigir la película de Ant-Man, porque el tipo tiene una habilidad increíble para contar las historias. Esta película no aburre, pese a durar, creo que no llega ni a las dos horas, pero pese a no ser tan larga, la película se te pasa mucho más rápido. O sea, en 20 minutos te está contando muchísimas cosas, y pasan un montón de cosas y todo va vertiginoso, o sea, todo va muy rápido. Pero funciona, o sea, no se descarrila la película. Es algo impresionante. Sí. Justo. Sí, yo concuerdo con eso. ¿Tú sí la has visto, Chora? Sí, Simón. Justo lo que más me gustó, su edición de tipo cómic, que aparece en las onomatopeyas en la pantalla, es lo que más me gustó. Sí, sí, la verdad, sí, a mí me late muy bien. Pero siento que es eso, o sea, es de la realidad de meter mucho su mano con el editor que tenga, porque también en Baby Driver, su edición es una joya, o sea, su combinación de música con imagen es una joya. Y con sonido, igual con edición de sonido, está muy cabrón. Muy buen director. Aunque dicen que tuvo problemas con el estudio cuando dirigió Ant-Man, porque, bueno, yo había visto una noticia donde había diferencias creativas muy fuertes entre lo que él quería y lo que el estudio le pedía. O sea, pese a ser una película de bajo presupuesto, porque no olvidemos que Ant-Man costó, me parece, 80 o 90 millones de dólares, que para una película de superhéroes de Marvel es una miseria. Si consideramos que Avengers, las dos películas, costaron 250 millones de dólares. O sea, es una cosa impresionante y lo poquito que me gustó. No, y las de Endgame, 300 y tantos. Sí, o sea, una cosa bárbara. Creo que se trabó César, ¿verdad? Creo que sí. ¿César? Ya, ya, ya regresó. Ya regresó. Ahí yo dije... Sí, pero no pasa nada, pues sigan. Aquí estoy. Sí, pero está en Netflix, pueden verla en Netflix, véanla pronto porque la quitan, la quitan muy seguido. Les digo que ya la pusieron y la quitaron como 10 veces, entonces, si no la han visto, véanla pronto. ¿Qué más vieron esta semana? Esta semana es la primera temporada de una miniserie de HBO, se llama Barry. Barry, es una miniserie que trata de un asesino que quiere dejar de ser asesino y se quiere volver actor. Y durante la primera temporada nos van contando justo cómo intenta salirse de su antigua vida y quiere empezar su nueva vida como actor. Pero justo pasa, es muy parecido a Baby Driver, que trabaja para unos sujetos que son malos y que intentan matar gente y se quiere salir, conquista, consigue a una chica. Y así se va a desarrollar esta historia, es muy buena, sale el mismo actor de Hit, de Hitos, Bill Harder. Ese vato se lleva la actuación en esta serie, es una maldita joya. Hay una escena donde literalmente está llorando y se siente muy frustrado, lo hace increíble el vato. Y todas las demás actuaciones también están muy, muy buenas. Y sí, está en HBO, hay dos temporadas, es una miniserie de dos temporadas, cada capítulo dura media hora y es muy buena. La premisa suena absurdo porque es un asesino que quiere convertirse en actor, pero la historia está muy, muy bien desarrollada. Suena interesante la premisa. Cool. Está muy buena. Sí, de hecho sí. Bill Skargard es un gran actor, ¿todas? No, no es Skargard, es Bill Hader, es el que sale de... El hermano. No, Hader. Ah, no. Yo pensé, como habías dicho, que era el actor de It. El actor de It 2, es Richie creo, el que hace de stand-up, pero. Ah, ok. Sí. Yo pensaba que el payaso. No, 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 es este. Pero no el payaso. Se llama Bill, qué mal pedo. ¿Cómo se llama la serie, Barry, dices? Barry, sí está en HBO. Pero dos temporadas, media hora, se pasa muy rápido. Barry, aquí ya la encontré, a ver. Ah, se ve bastante bien, ¿eh? Está muy bien hecho. Se ve bastante, bastante bien. Sí. Y tuvo premios, mira. Lemia, mejor actor principal en serie de comedia. Para Bill, ¿no? Sí. Y mira, sale Henry Winkler. Es el que, ¿en cuál lo van a ubicar? Sale en El Aguador. Es un viejito. Sale en Here's Come to Boom, en El Maestro Luchador. No sé si lo han visto. Este, o también sale en Arrested Development. Qué bueno, es un muy buen actor ese viejito. No sé de qué personaje le haga, pero es muy buen actor. Justo le hace del maestro. Ah, mira. Ah, pues qué cool. Siempre le hace como de cosas así de arte. Como que le queda su estilo. Está muy buena. Es una comedia con drama. A veces más drama que más comedia. A veces más comedia que más drama. Pero vale la pena. Cool, 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 cool. La voy a ver. Solo porque ya no tengo Amazon, pero ya pronto. Ya sí. Qué chido. Pues, este, vas Miguel, otra vez. Bueno, es que esta semana estuvo muy complicado porque tuvimos Navidad y todo eso. Entonces nada más vi que fue la niñera. Este, quería ver Soul, pero... A ver, ¿tú ya la viste o dijiste que la ibas a ver, no? En Nochebuena. Yo la voy a ver hoy. No, no pude verla ni ayer ni hoy. Esta, la voy a ver hoy ahorita en la noche. Este, y Chora ya la vio. Entonces, por eso le digo, hay que hablar como general de Soul. O sea, yo sé de qué va Soul. He leído y visto trailers así, pero sin spoilers. Sin nada, 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 nada de spoilers. Y la semana que viene, si tienes la oportunidad, Miguel, vela. Y yo sí la voy a ver. Yo de que la veo, la veo. Porque seguro que voy a llorar. Sí, es una joya. Es, en tanto tema muy, muy sencillo. Toco un tema muy sensible al final de la película, que sí es la depresión. Y lo toca de una manera muy realista. Que, bueno, para que una persona que haya pasado depresión, yo que sé, a lo mejor sí se logra identificar. Porque justamente el personaje empieza a escuchar voces por todos lados. Y la animación y todo eso lo crea un ambiente que sí, se te pone incómodo un momento. Pero sí, la neta sí hubiese valido la pena ver la animación en cine. Porque es una joya. Es que sí, desde el tráiler se ve que eso se tiene que ver en pantalla grande. Sí. Y además ahorita ya la película anda por todos lados. O sea, no lo digo porque lo haya buscado, ¿verdad? Pero anda por Torrent, anda por un montón de páginas. O sea, ya está pirateada. O sea, que si no... No, ya, 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 ya. Les paso el link. Pero no me gusta promover la piratería. No, pero si pueden verla en la máxima calidad que puedan. Si la vean. La animación de los muñequitos, de los tules, no tienen bordes. Entonces se difuminan con el fondo. Entonces sí tienes que verla para poder apreciar. Ah, qué chido. Qué loco, qué loco. En una T4K se ha de ver bien cabrón eso. O sea, sin pixeles. Ah, qué loco. Sí, porque en mi pantalla todavía se veía el borde. Pero a lo mejor en una pantalla ya muy, muy chida. Sí, se pueden diferenciar los bordes de los muñequitos azules. Oh. Oh, cool. Interesante. Cool. Eso debe estar padre. Desde tu punto de vista, Chora. Eso está muy chido. ¿Es mucho mejor que Inside Out? ¿O está al nivel? ¿O es menos? ¿Qué opinas? Es que a mí no me gustó mucho Inside Out. Toca un buen tema, pero a mí no me gusta mucho. Me gusta más. Ajá. No me gusta. Me gusta más el tema que toca Soul. Y me gustó muchísimo más Soul por la música. Y justo por la animación. Lo que me robó fue la animación de los muñequitos azules que se difundan. Eso es una joya. Bueno, es que yo lo pregunto porque es el menú creador, ¿no? De Inside Out. Entonces, siento que ese director como que conecta mucho sus películas, ¿sabes? O sea, el hecho de ir a la mente y hacernos ver cómo funcionan las emociones. Y en esta, que va a hablar del alma. Pues sí siento que va como yendo más a lo profundo, ¿sabes? De lo que significa ser humano. Por eso es que yo digo que a veces hay que también ver otras de sus películas porque es interesante. O sea, siempre toca temas muy sensibles. Pero dije, igual esta película deja en realeza Inside Out. Sí, sí puede ser. Es que ves que de por sí todas las pelis de Disney y Pixar tienen huevos de Easter Eggs. Huevos escondidos. Huevos de Pascua. Como Coco, ¿no? Por ejemplo, que las piñatas o sale el coche. Eso sí hay, me imagino. Igual que en todas. Bueno, la teoría de Pixar establece que todo el universo de Pixar está interconectado. Y que básicamente hay tres líneas argumentales en Pixar que siempre se repiten. Que es lo que explica, por ejemplo, en el caso de los animales que hablan, ¿no? Esa sería una línea argumentativa. Y pues ahí entrarían todas las películas, por ejemplo, Ratatouille, incluso... Exacto, la de los dinosaurios que no funcionó muy bien. Ah, el gran dinosaurio. Y después tendríamos la otra línea argumentativa que es como que la tecnología, donde entraría Cars, Qualy y después incluso Toy Story. Entonces la tercera línea argumentativa siento que es como más rara porque habla de los monstruos. O sea, Monster Inc. sería una línea argumental que se entrelaza con Valiente. Se supone porque la bruja de Valiente puede visitar a las criaturas que vemos en Monster Inc. Que al principio se alimentan del terror de los niños y después se alimentan de la alegría. Esta de Soul está en la misma línea argumental que Coco y que Inside Out. Porque ya toca el tema de la muerte. Incluso la película que vi contigo, César, ¿cómo se llama? La de Los Hervones. Unidos. Sí, ¿verdad? Sí, es de igual, en todo caso. También es de esa línea argumental. Que es muy rara, ¿eh? O sea, porque no sabemos si habla de... Pues sí, de la vida después de la muerte. Sí, 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 sí. Es que no sé si vieron las críticas que hubo en cuanto a los religiosos y cosas así. Porque obviamente Pixar no se va a meter con problemas de hablar sobre un dios o sobre una religión, ¿no? O sea, no van a mencionar nunca a Cristo, no van a mencionar nunca a eso. Digo, desde que vi el tráiler dijo, no, ¿cómo van a tratar el tema de las almas? Se lo van a comer la gente religiosa. Y sí, dicho y hecho. O sea, salieron un buen de memes o comentarios reales. Pero hay una publicación. Ajá. ¿Viste la publicación en Facebook? Sí, del vato que decía, no, es que pinche película es satanista. Es satanizada. A ver, te la pongo, a ver si la tengo. A ver si la encuentras. Es que la tomé captura. Le echaron así, o sea, que porque no hablaba más de Dios y que porque incitaba a los niños a no creer en un dios y no creer en las almas y que no sé qué. Y es como de, güey, es una película animada, déjalo ser, chingada. Además, en todo caso, yo creo que esta película, no sé, no la he visto, pero algo me dice que al final inspira mucha confianza porque ya está estableciendo algo, o sea, está estableciendo que existe algo después de la muerte. Confórmense con eso. Una película te ha gustado. Como Coco. No me gustaría de eso. A Coco también la criticaron. Decían que era una película clasista, que supuestamente el más allá funcionaba con clases sociales. Pero es una pinche película. Tienen que agarrar una forma de contar una historia. No es un labor de carácter social. Es que también es una tontería. Es una tontería porque en la película nunca definen qué es lo que hay después porque ni siquiera llegan al más allá, llegan como a un pre y justo en la película lo dicen. Llegan al pre de lo que es el más allá porque el más allá nada más es representado como una luz gigantesca y ni siquiera las formas o las cosas que están en el pre ni siquiera asemejan a un dios, ni siquiera tienen forma. Nada más es, pues hay que representar esto de una manera, hay que representarlo con algo que sea fácil para que entienda cualquier persona. Entonces no tiene sentido que digan eso porque ni siquiera muestran el más allá. ¿Y qué es lo que dice el post? A ver, te lo leo. No dice spoilers, ¿verdad? No, no, no. Dice. Consejo. Importante acerca de la película de Disney, Soul. Una soberana porquería. Un intento de meter en la cabeza y corazón de nuestros hijos que Dios no existe y que podemos elegir que somos. Sacan a Dios de todo y de su soberanía. El propósito con el cual nos creó es adorarle. Y servirle simplemente ya no disimula nada en dar mensajes perversos y demoníacos. Con alto contenido de brujería y satanismo. Ojo, ojo, ojo. No vale la pena verla. Solo aguante y aún no sé por qué 10 minutos. Solo aguanté y aún no sé por qué 10 minutos viéndola. Qué tristeza. Dios. Es como la gente que decía que Toy Story 4 era una, e inducir a la gente, a los niños a que se volvieran homosexuales y transexuales, ¿no? Que porque el Forky, se tenía que llamar Torque, ¿no? Spunk y algo así. No me acuerdo qué jalada. Que porque no era, que porque no era así de Spoon, o sea, que porque no era un tenedor. ¿Por qué se llamaba Forky? O algo así. Sí, no sé, es gente que se masturba la mente porque yo creo que van a conclusiones muy absurdas. O sea, yo no descarto que haya películas infantiles que tengan simbología satanista. Puede haberlas, pero no puedes hacer una conclusión general solamente porque una película no pone una imagen de Dios como a ti te agrada. O sea, al final tenemos que entender que esta película va a llegar a mucha gente que puede ser judía, que puede ser cristiana o que puede ser católica. Y cada uno tiene una concepción diferente de lo que ocurre cuando morimos. Tienen que hacer lo más ambiguo posible para que todos se identifiquen, creo yo. Sí, esta película yo creo que sí lo logra. Sí, y probablemente ni siquiera habla sobre el cielo, bueno, o sea, sobre la muerte como tal. Seguramente es un tema abstracto, como dice Chora, y pues ya cuando la veamos lo podremos categorizar cada quien como lo vio. Porque recordemos que el cine, o sea, obviamente tiene una tesis, tiene un argumento principal dado por el director y por el guionista, pero pues cada persona puede hacerle su propia tesis, ¿no? En ese sentido, dependiendo de tu bagaje en cuanto a tu vida y en cuanto a tu forma de lectura, ¿no? En el cine. Porque sabemos que el cine es una lectura, básicamente, o sea, tú lees del cine las imágenes, la música y la narrativa, y tú la relacionas a como tú la quieras, ¿no? O sea, en realidad, no sé, o sea, si vemos Coco, yo la relaciono mucho a la música y no tanto a la muerte, ¿no? Y algunas personas la va a relacionar muchísimo a la muerte, o al día de muertos, u otras la va a relacionar a la familia, u otras la va a relacionar al amor, o cosas así, ¿no? O sea, o al amor paternal, o así. Aunque, obviamente, tienen un tema. O sea, por ejemplo, Monster Inc., cuando la... Yo estuve en un curso ahorita de Pixar en la pandemia que empezó, que no sé si se dieron cuenta, bueno, no sé si vieron que cuando empezó la pandemia Pixar liberó un buen de cursos gratis, y ahí el director de Pixar decía, de Monster Inc., decía, es que esta película es el encuentro de una, una, un persona, o bueno, un monstruo grande, ya de treinta y tantos, cuarenta años, que nunca tuvo hijos, y se encuentra con una niña, y le sale su lado paternal. Eso es la película, es el lado paternal de la película. Pero, puta, o sea... Es que es muy peligroso. Exactamente. ¿Cuántas personas lo tomaron de esa forma? Nadie te pasó vieja con un vato de cuarenta, sí. Exactamente. O sea, no sé, es que está cabrón. Qué mala onda, güey. Es que, es que, si te pones a pensar en todo, te puedes ofender por cualquier cosa. Eso, justo de Monster Inc. no se me había pasado por la cabeza hasta que ahorita que lo pusiste a pensar, y me pusiste a pensar en lo mismo, porque si es un vato de cuarenta y seis años que está solo con una niña, pues eso es normal, pero ese no es el chiste, ese no es el punto. Sí, no, claro, claro. El chiste es que cada quien hace su propia tesis en la cabeza, y así lo mismo con todas las películas. Hay unas que sí, no. Que todas, todos tenemos el mismo... Comúnmente son las de acción. Que todos tienen el mismo sentido y son muy directas. Y también creo que... También esta gente, yo creo que no se pone en contexto, ni siquiera investiga un poco más acerca de esto. Ni siquiera... Porque va a partir... Las películas siempre van a partir de una idea de una persona, de un director, a partir de una experiencia. Y esta película a lo mejor es el reflejo de una vivencia de alguna persona que ni siquiera conocemos, y que si nos ponemos a investigar probablemente tenga sentido todo lo que veamos aquí. Porque toma el tiempo de la depresión, como te digo, de una buena manera. Ni siquiera lo hace para ofender a nadie, ni para que las personas que pasaron por depresión se ofendan. Y no sé. Yo, bueno... Stanley Kubrick decía que una buena película es aquella que puedes estar viendo con varias personas, pero que al final cada uno vio una película distinta. O sea, al final cada uno sacó sus propias conclusiones. Y lo mismo lo decía Hitchcock. O sea, él decía, si yo pongo o filmo a una mujer cargando a un bebé, voy a representar la maternidad. ¿Pero qué pasa si yo pongo a un hombre que ve lascivamente a una mujer? Quizás este hombre ya no representa algo paterno. La juxtaposición se llama. Pero digamos que puede haber la misma imagen, y sin embargo, cada quien lo interpreta de manera diferente. Entonces, es impresionante porque cada quien saca una conclusión distinta. En este caso, yo creo que la gente más fanática es la gente que no se le recomienda ver la película, porque obviamente es gente muy cerrada. Y cuando tocas un tema tan sensible como lo es la muerte, y luego el tema del alma, hay gente que prefiere creer en una cosa, ¿no? Entonces, ¿ven algo que los reta un poco a quizás no creer en eso? No significa que no crean, sino que por lo menos vean otra posibilidad, ¿sabes? Otra perspectiva, entonces les genera mucho conflicto. Y dices, ¿sabes qué? Es satanista, no lo voy a ver. Es que... Yo sí lo sé a entender por qué gente... Sí, sí, sí. De hecho, Hitchcock, como dices, eso siempre va a existir. Hitchcock decía igual que él cada vez que veía sus películas, las veía de forma diferente. O sea, cada que... Y eran sus películas, o sea, él las hizo. Y es como de, güey, tú la escribiste, tú tuviste la idea, ¿cómo las ves de forma diferente? Y obviamente las ves de forma diferente porque cada día crecemos, y cada día conocemos algo nuevo, y cada día cambiamos nuestra forma de perspectiva. O sea, entonces, es como dices, o sea, si un grupo de personas ve la misma película y al final todos tienen temas diferentes o todos tienen una idea diferente de lo que fue la película, es una muy buena película. Eso es muy cierto. Pero bueno, dejemos de lado Soul, no la hemos visto. La semana que viene hablamos con spoilers. Ahí les dejo de tarea, y me dejo de tarea verla. Y hablamos con spoilers, ¿no? Directito, así. La primera que hablemos, Soul. Va. Y también les dejo de tarea, si pueden, ver Wonder Woman. Ah, también ya salió, ¿verdad? En Disney+. Esa sí no sé dónde verla. ¿En Disney+. No, 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 esa salió directo en HBO, pero, pues, la neta, no es la que yo necesito la teoría, pero tampoco voy a ir al cine, porque está bien cabrón la situación. No, yo sí quiero ir al cine. Sí, sí, pero bueno. Estoy joven, tengo 21 años, no importa. Yo también, yo también. No me creo. O sea, vayan con... Pues ve, en cines ya salió. La idea, a ver. A mi hermano le encanta a La Mujer Maravilla, creo que es su superhéroe favorito, y es varón. O sea, le gustas una superheroina. Va. Está chido, y también le gusta mucho la de... de Squad, ¿no? Y me dijo que le gustó mucho a tu hermano la de Aves de Presa. Sí, le encantó. Bueno, a él le gusta bastante, fíjate que no le gusta, tiene ocho años, aclaración, y sin embargo a su corta edad, Batman contra Superman, no le gusta la Liga de la Justicia. Me dijo que se le hizo como demasiado chafa el final, dice, es que se ve como muy, me dice, los efectos especiales se ven como como si fuera del 2008, aunque él no haya vivido el 2008. Y sí, literalmente, luego la vi con Linterna Verde, ¿se acuerdan de Linterna Verde del 2010? Que se veían unos efectos especiales de la fregada y cuando dices, bueno, yo vi los rayitos violetas que salían en la Liga de la Justicia, y yo decía, madre mía, esta película aparece del 2008, o del 2007, está muy mal. Pero le gustó Aves de Presa, que a mí no me gustó, se me hizo un desastre, pero a él le gustó, y le gustó El Escuadrón Suicida y Wonder Woman, o sea, curiosamente, y los personajes femeninos se le hicieron muy interesantes. O sea, en este caso, Harley Quinn y Wonder Woman. Y la verdad es que están muy bien desarrollados. Sí, sí, la verdad, ellos dos están muy bien desarrollados. Wonder Woman más que Harley Quinn, pero pero sí. A mí me gusta mucho que Wonder Woman haya sido la misma directora de la UNO, porque cambian mucho, o sea, cómo tratan a Wonder Woman en la Liga de la Justicia o en Batman a cómo la tratan en Wonder Woman. O sea, sí, las tomas cambian un buen, la perspectiva de cámara, todo, todo, o sea, eso me agrada un buen. Las sexualizan un buen en las otras películas. Y en Wonder Woman, ¿no? Esta secuela de Wonder Woman, no sé si tú ya la viste, pero en el tráiler, bueno, lo que yo he visto es que es una película que se desarrolla en los ochentas. Entonces, toda la estética de los ochentas va a estar plasmada en la película. Y eso siempre me gusta, porque yo siento que se está retomando el estilo ochentero en todo, en la música, en la ropa, en la manera de filmar, incluso directores como Nicolas Wynne Refn o Quentin Tarantino han retomado eso que los ochentas tenía y se está como reviviendo. Cosa que me alegra mucho. Entonces, por eso, ya nada más por eso, la quiero ver. Sí, sí, pues ahí está. De tarea para la semana que viene hablamos de esas dos películas, Soul con Spoilers y Wonder Woman hablamos ya bien de lleno igual. Y, pues, lo que veamos toda la semana. Les recuerdo que esto es un podcast de cine, series y videojuegos. Ya llevamos una hora hablando. Comúnmente duran una hora, a veces una hora y media. Depende de cómo esté la semana. Como esta semana no vimos muchas cosas, la verdad, por lo mismo que fue Navidad y cosas así. Pues lo dejaremos hasta acá. Pueden comentar lo que quieran. Pueden vernos y escucharnos en Spotify, en E-box, en Spreaker, en YouTube. Y, pues, estamos subiendo constantemente videos. Así que, pues, vayan a vernos. Igual, estamos en vivo todos los sábados a las 8 de la noche desde esta página. Y compártanos para que lleguemos a más personas, más que nada. Yo soy Magaña y me despido. Me pueden encontrar como Cortés Maga. Aunque ya casi no ocupo mis redes sociales, de hecho. Pero, pues, me pueden encontrar ahí en Instagram, si quieren. Cortés Maga 28. Y despidanse ustedes. Hasta luego. Me pueden encontrar con Miguel Boucher en Instagram. Adiós. Bye. Sabres. Nos vemos la semana que viene, ¿va? Bye. Chale.